¿Qué es la muerte de la ciudad de Baracaldo? Desde todas las instituciones y recortes sociales que es una verdadera plaga y entonces el sentido que tiene es hacer frente a esa plaga de alguna manera haciendo una fumigación para ponerle fin a esta plaga y crear una sensibilidad social que nos permita ir abordando también compromisos de hacer frente a esta situación y no solo a la gente más desfavorecida sino a la situación de justicia general que está existiendo. Partimos de una situación en Baracaldo donde el paro alcanza a las 10.000 personas, 9.954 ha subido en el último mes. De este número el 60% no tiene absolutamente ninguna prestación social y el equipo de gobierno en el caso del Ayuntamiento de Baracaldo recorta las ayudas sociales que estaban establecidas. ha sufrido un recorte del 20% el año pasado y un 40% este año sabiendo y con los informes propios del Departamento de Acción Social de que las demandas iban a ir subiendo. Sin embargo se han dado los recortes.